Hola que tal amigas y amigos de Minuto Final MX, estamos aquí de nueva cuenta con Frente a Frente, en esta ocasión tenemos a Ale Sorcini de Mazatlán Femenil. Ale, muchas gracias por el tiempo, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación, todo bien, gracias. Qué bueno Ale, oye pues para la gente que conocemos o ya seguimos la Liga MX desde sus inicios, sabemos ya un poquito de lo que ha sido tu trayectoria por la misma, pero me gustaría a mí como remontarme un poco a los inicios, ¿cómo iniciaste, cómo fue tu acercamiento con el fútbol o si empezaste primero con otro deporte? Pues bueno, yo empecé a jugarlo grande, o sea los 12 años, porque ya ves que la mayoría empezaron de que todas muy chiquitas, pues jugaba a básquetbol y pues ya creo que de poquito a poquito conocí el fútbol y me fui encaminando en eso y fue de que como le fui agarrando el amor a este deporte. Ok, y cuando se anuncia la creación de la Liga, ¿qué significó para ti pues que ya existiera esa posibilidad de que las mujeres pudieran ser, o tener una carrera como profesionales? Sí, pues creo que fue algo muy emocionante, fue algo que no nos lo esperábamos, digo la mayoría que estábamos jugando en ese tiempo estábamos en el deporte universitario, entonces pues creo que ya teníamos como unas pequeñas bases y pues eso fue lo que nos ayudó como para no desentonar tanto en el inicio de la Liga. Y pues padre, o sea la verdad creo que mucha gente está emocionada, creo que nos recibieron como de la mejor manera en el primer torneo y pues hasta la fecha creo que se han dado como grandes resultados en muchos aspectos. ¿Podrías platicarnos un poquito de cómo fue tu proceso, de cómo te acercaste? Sabemos que empezaste tu carrera con rayadas, entonces a ver si pudieras abordar un poquito más esta parte. Ok, bueno pues yo he estado en la Autónoma de Nueva León, jugaba para tigres en la universidad y pues a mí me hizo la invitación, bueno, se llama Marcos Carlos Hablá y el profe Gustavo Leal, que ellos eran los que iban a tomar el equipo de rayadas y pues ellos ya me conocían desde muy chiquita, desde los 15 años, porque ellos trabajaban en el TEC de Monterrey y yo estaba en prepa en el TEC de Monterrey, entonces pues ya me conocían ya todo, me conocían pues en el deporte universitario porque pues siempre nos enfrentábamos contra las borregas en ese entonces y pues de ahí os tuve el acercamiento y la invitación para participar con rayadas. ¿Qué significó para ti formar parte de la primera generación de jugadoras que debutaron en la Liga? Pues la verdad es que bien padre, ¿sabes? Como muchos sentimientos, porque creo que nosotras, las que quedamos ahorita en la Liga, que iniciamos el torneo, pues todo lo aprendimos empírico, ¿sabes? O sea, nunca tuvimos como unas bases, nunca tuvimos como una enseñanza como las están teniendo ahorita las niñas más pequeñas y pues es como bien gratificante de que pues a pesar de todo nuestro trabajo hablado, o sea, las que se han mantenido en la Liga, pues creo que han sido muy buenas jugadoras y pues son jugadoras que pues nunca han dejado de luchar y pues que siguen peleando por este sueño. Exactamente, creo que una de las etapas en donde más conectaste con la gente fue esta con rayadas, ¿no? Hay gente que todavía te sigue apoyando mucho de parte de las rayadas. ¿Cómo fue salir de ahí y llegar a América que fue pues un proceso un tanto complicado para tu carrera, ¿no? Sí, pues es que yo realmente no me lo esperaba, ¿sabes? O sea, creo que entraron como otras cuestiones que pues así me llevaron a ir a la América. La verdad es que la América para mí fue como un golpe muy fuerte porque pues caes como en la realidad de muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo estaba de que pues jugando, teniendo pues muchos minutos y así y pues ahí fue como un stop total a mi carrera, ¿sabes? Pero pues de eso aprendes, ¿no? O sea, creo que aunque me hayan puesto como ese bache, pues te digo aún como que persisto y sigo insistiendo en la Liga, ¿sabes? O sea, como que eso no fue algo que me detuviera y pues sí, la verdad es que ahí fue como que el momento más difícil que pasé en mi carrera y pues aprendí muchísimo de eso. Después de tu paso por América viene Atlas, igual un equipo pues un tanto que se complicó, ¿no? O bueno, un proceso que te complica un poquito. ¿Cómo fue esta parte vistiendo la camiseta de las roquinegras? Pues fíjate que la verdad yo siento que fue lo que mejor me pudo haber pasado porque en ese entonces pues yo había pedido mi salida de la América y el entrenador que estaba ahí, Samayoa, que yo con él siempre he estado muy agradecida, fue el que me abrió las puertas pero justo como para ayudarme mentalmente, ¿sabes? O sea, como para volverme a motivar, para volver a creer en mí. O sea, la verdad es que fue mi paso muy corto pero igual, por decisión propia, no por algo externo de ellos y que la verdad me ayudó. O sea, la verdad es que el profesor a mí me dijo, Ale, ¿sabes qué? Yo tengo mi plantilla completa pero yo te voy a ayudar a salir de esto y pues lo hizo, ¿sabes? O sea, él me ayudó. Yo entré en una depresión deportiva y él fue el que me ayudó a salir de eso. Me motivó a seguir insistiendo porque la verdad es que él tiene un carácter que, pues sí, te llega mucho en el corazón, ¿no? Y, pues nada, o sea, yo salí de Atlas porque quise ir a jugar mi última universidad mundial a Italia y me fui y decisión, o sea, hablada con el entrenador que sí podía ir. Él me dijo que sí, que eso me iba a ayudar mucho como para retomar todavía este tema del fútbol, de que con más fuerza. Justamente después de este lapso es cuando haces esta pequeña pausa en tu carrera para ir al extrema en Estados Unidos, ¿no? Igual, ¿cómo fue toda esta experiencia de qué te sirvió o qué retomaste de esa experiencia para regresar al fútbol, no? Porque hemos visto también ya muy recurrente que hay jugadoras que hacen esta pequeña pausa y que después ya no regresan, o sea, como que ya de ahí detienen su carrera. Entonces, ¿a ti cómo te sirvió? ¿Cómo trabajaste esta etapa? Sí, pues fíjate que esta, o sea, esa pausa justo la tuve que hacer porque te digo que fui a la universidad mundial y no podíamos ir como jugadoras profesionales. Entonces, pues me ayudó en todo, ¿no? Porque al fin y al cabo yo terminé mi carrera, terminé mi tesis, o sea, fueron meses en los que pude como que concretar muchísimas cosas que tenían pausa. Y pues nada, o sea, de la nada, te digo, yo estaba terminando mi carrera y me invitaron de que, Ale, está esta posibilidad, ¿quieres entrar ahorita, quieres entrar después? Y como yo quería regresar al fútbol, les dije, no, pues tomo la oportunidad ahorita. Y pues igual, o sea, exatlón, o sea, me ayudó también muchísimo porque, bueno, yo lo voy a decir así, pero es como un de que revive deportista, ¿sabes? O sea, te pega mucho en lo emocional, en muchísimas cosas y te enseña muchísimas cosas y conoces muchísimas cosas de muchos atletas de diferentes deportes, como muchas historias. Y pues eso es como que lo que te llena otra vez como de energía y de ganas como para seguir, ¿sabes? O sea, de no desmotivarte, de que no eres el único que pasa por esas situaciones. Entonces creo que, pues fue una ayuda motua entre muchos atletas y pues eso es lo que, pues, a mí me dio para arriba, ¿sabes? De decir, sí, sí lo voy a volver a retomar porque yo también, digo, entré en esa pausa que estaba dudosa, ¿sabes? O sea, como que en Atlas sané, me fui y me divertí en mi universidad y luego hice esa pausa y yo ya no sabía que iba a seguir de mi carrera, ¿sabes? Y pues creo que Exatlón justo fue el, así, el punto exacto como para decir de que sí, hazlo. O sea, regresa. Llegó como en un punto muy en particular. Clave. Claro. Después de esta participación en el Exatlón, regresas a la liga, ¿cómo fue otra vez adaptarte a la liga? Y también, pues, el incorporarte a un nuevo equipo. Sí, pues fíjate que, o sea, ahí, te digo, he tenido como muy buenos entrenadores, muy buenas personas que me he tapado en el camino. Ahí me invitó a Ponte, el entrenador que era en ese entonces el entrenador de Juárez. Y yo sí fui súper sincera con él. Le dije, profe, pues yo estoy súper descanchada. Le digo, llevo, ¿qué? Seis meses sin jugar. Este, pero él de verdad con, así, con los brazos abiertos me recibió, me trató muy bien. Digo, al fin y al cabo, él duró poco porque después cambió de categoría y pusieron otro entrenador. Pero, pues, él al llevarme, pues sí, o sea, me, pues, pues es difícil volverte a adaptar, ¿sabes? O sea, no, pues sí, pierdes seis meses, no estás en ritmo, es difícil mantenerse. Y, nada, o sea, creo que lo agarré de la mejor manera. Después, pues, entre, digo, entre otro entrenador que, pues, a lo mejor no empatice tanto con él en el sentido de gustos. Y, nada, pero al fin y al cabo yo no dejé de trabajar, ¿sabes? Y ya después llegó esta pausa que fue la cuarentena. Y, pues, ya hubieron muchísimos cambios de que, pues, en todos los equipos. Posteriormente llega Necaxa, que ha sido, pues, uno de los equipos donde más consolidación has tenido. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Qué marcó para ti también Necaxa? Sí, pues, yo creo que es el lugar en el que más feliz he estado, la verdad. O sea, creo que me recibieron muy bien. La gente, pues, siempre muy positiva conmigo. Todas las personas que han estado ahí, pues, tuve muchísimos entrenadores en Necaxa. Sí, creo que la verdad es que, pues, de todos aprendí cosas muy buenas. O sea, me enseñaron muchísimas cosas. La verdad es que muchos valores. No sé, la verdad es un equipo que yo le tengo como muchísimo cariño, ¿sabes? Es un equipo que yo de verdad empaticé mucho. Que, digo, todos los equipos los he querido mucho, ¿no? Digo, uno llega a uno y se entrega al 100%. Solo que con Necaxa sí, pues, como que se llevó mi corazón, ¿sabes? O sea, es un equipo que yo estoy muy agradecida con ellos, con toda la gente que está ahí. Con todos los tratos que tuvieron conmigo y, pues, nada, o sea, lo disfruté mucho. Digo, no fui, no habré sido muy regular en mi carrera ahí, pero, pues, siempre hay cambios, ¿sabes? O sea, estás, no estás. El chiste es, te digo, no dejar de trabajar y, pues, no quitar como el pie del renglón, ¿sabes? Como de los objetivos que uno tenga. Sí, Ale, en los últimos meses se habló un poquito de malas gestiones, de malos tratos justamente en Necaxa, ¿no? ¿Cómo viviste tú este proceso? ¿En algún momento cuando estuviste en Necaxa te pasó algo que igual como que te brincara, que no estuvieras de acuerdo o que no te sintieras cómoda? Pues, fíjate que, pues, yo soy una persona que no me gusta meterme como en esas cuestiones. O sea, la verdad es que yo voy, cumplo, hago las cosas lo más profesional que puedo y nada más. Pero, pues, creo que en todos lados hay cualquier tipo de cuestiones, pero yo creo que ahí yo, pues, digo, yo me mantuve muy al margen y yo no me metí en ningún tema de esos. Vale, muy bien. Después, ya te habías encariñado con el equipo, ya llevabas varias temporadas. ¿En qué momento se da tu salida, lo decidiste tú o fue como parte de la directiva que te dijeron que ya no te vas en planes o cómo fue? No, pues, prácticamente fue el nuevo DT que había entrado. O sea, a mí me acabaron de renovar y él fue el que, pues, por decisiones de él que yo, pues, no voy a cuestionar. Digo, al fin y al cabo, este, es su trabajo, es mi trabajo y nada, pues, yo lo, obviamente te cae de golpe, pero, pues, lo recibí de la mejor manera, ¿sabes? Yo, pues, quería continuar en esto. O sea, yo salí bien con ellos al final, digo, con el club, independientemente de la decisión de él. Pero, pues, nada, o sea, hay como que tomas solo lo bueno, ¿sabes? Claro. Llegas a Mazatlán. ¿Cómo fue cambiar todo esto de ciudad e igual a un equipo que en los últimos torneos también ha estado como tratando de estructurar más el proyecto, ¿no? De darle para arriba. Sabemos que Mazatlán, pues, había tenido como un paso complicado, pero ya también en los últimos torneos justamente ha buscado, pues, salir del fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti? Pues, fíjate que súper, este, comprometida con el proyecto, ¿sabes? O sea, nos plantearon un proyecto, nos dijeron de las mejorías, nos hablaron de muchísimas cosas que yo creo que sí las han cumplido. Y, nada, o sea, yo lo tomé, como te digo, yo siempre he sido muy profesional en mi trabajo y yo lo tomé, o sea, de la mejor manera y como mejor lo puedas tomar. O sea, creo que igual me abrieron la puerta, yo les estoy respondiendo, te digo, hay cuestiones que, pues, uno, pues, sí, o sea, son decisiones que uno no puede hacer nada en contra de esos, pero yo aportando lo mejor que puedo, o sea, con la mejor actitud que puedo, la mejor disciplina, el mejor compromiso, pues, nada, o sea, creo que eso lo estoy haciendo. Y, bien, o sea, pues, es difícil cambiar de lugar, pues, ya tenía tres años y medio en Aguascalientes, pero, pues, todo el mundo me recibió de la mejor manera, las chicas, el entrenador en ese entonces, todo el mundo, o sea, entonces, pues, sí, te hacen como más ameno estar en el cambio, ¿no? Sí, hablando de eso, si pudieras platicarnos un poquito de cuáles son tus objetivos personales con Mazatlán y también a nivel colectivo, ¿no? Hacia dónde buscan dirigir este proyecto de Mazatlán. Sí, pues, bueno, o sea, obviamente no estaremos dando pasos agigantados, pero creo que se han mejorado muchísimas cosas, de verdad, los tratos y todo son muy buenos, creo que tiene un proyecto que va para adelante, y obviamente, pues, como todo, pero se busca calificar, se busca salir de donde estamos, este, pues, queremos lleguilla, queremos llegar, que deben ser cuartos lugares, primer lugar, o sea, vamos paso a paso, ¿no? O sea, creo que aquí no es como, ay, solo tengo el proyecto, ¿no? O sea, creo que van muy serio con las cosas y, pues, objetivos personales, yo tenía, bueno, mi contrato ya se acaba en mayo, pero yo tenía, este, como personal llegar a mis 100 partidos, volver a regularizarme en la liga, pues, sí, o sea, seguir estando ahí, ¿sabes? Entonces, tipo, ahorita ya no alcanzo los 100 partidos esta temporada, esperemos que pasen cosas buenas la siguiente, que renueven, no sé, lo que sea, y, pues, para seguir con ese objetivo que tengo claro, ¿sabes? Hablando un poquito de eso, ya estás como en pláticas con la directiva de Mazatlán para una posible renovación, o buscas también un poco cambiar de aire, ¿qué es lo que buscas? Sí, pues, realmente no he tocado el tema tampoco con ellos, no, pues, con nadie, la verdad, o sea, solo, pues, ahorita como estamos comprometidas en los siguientes compromisos, pues, como que primero eso y luego ya, si se acercan un poquito más las fechas, pues, a ver si, pues, ellos tienen el acercamiento o yo con ellos. Vale, muy bien, a casi siete años de la creación de la liga, ¿cómo ves? Justamente la misma, ¿no? Híjole, pues, un crecimiento, uff, extenso, la verdad es que los medios de comunicación nos han ayudado muchísimo, te digo, los equipos, o sea, hay unos que han dado pasos agigantados y hay otros que de a poquito van, pero creo que no se han rajado, ¿sabes? O sea, creo que siempre han querido aportar, la verdad, no sé, las personas no están aquí, pero podrán pensar que no les interesa o así, pero sí lo hacen, ¿sabes? Solo que, pues, cada quien va a su paso, ¿sabes? Y bien, o sea, pues, muy agradecida con la gente, como te digo, los medios, la verdad es que se sumaron muy bien con todas nosotras y, pues, eso, o sea, a mí me da mucho gusto que, pues, se den a conocer nuestras historias, las historias de los equipos, los partidos, todo, porque creo que al fin y al cabo, pues, es bueno conocernos, ¿no? O sea, muchas veces podrán juzgar y decir muchísimas cosas, pero por dentro no nos conocen y no saben ni siquiera por lo que pasamos ni cómo han sido estos procesos para nosotras. Claro, ¿no? Que a veces tampoco tocan este tema de la parte mental, de la parte psicológica que ya mencionabas, muchas veces solamente hablan, critican y no se ven también lo que está viviendo la futbolista por la parte mental. Bueno, entonces, ahí me parece importante que recalques tú este tema, porque justamente creo que es lo que no se habla, ¿no? Y es algo que también ocurre en la selección. Hace poco veíamos el triunfo histórico de Estados Unidos. También, ¿qué significó para ti ver, pues, este crecimiento de la liga, en lo que mencionabas ya, reflejado en este tipo de resultados, ¿no? Sí, pues, fíjate que a mí me dio mucho gusto esa convocatoria, la verdad. O sea, hay jugadoras que yo conozco desde la universidad y me dio muchísimo gusto verlas ahí porque justo son las jugadoras que están ahorita en su momento, ¿sabes? O sea, creo que el DT hizo un buen trabajo, creo que las niñas están haciendo un buen trabajo y eso, más que nada que se lo crean porque, pues, sí podemos, ¿sabes? Sí pueden. O sea, creo que no se habrá llegado al objetivo principal, pero creo que ese fue un golpe de autoridad, ¿sabes? De decir, pongan al equipo que nos ponga, nosotras podemos. Y después, pues, entran otras cuestiones, pero creo que hicieron un muy buen trabajo, este, que la liga, pues, está creciendo y, como te digo, ahorita hay niñas chiquitas pisándome, o sea, tienen que 16, 15 años que ya están en primera y, pues, nos están pisando a las grandes fuertes, ¿sabes? Porque la verdad es que, o sea, se oye feo, pero casi nosotras llevamos de salida. O sea, ellas van a ser ahora el futuro de todo esto. Hablando un poquito de eso, ¿qué crees que le falta todavía a la liga para terminar de crecer? Y ¿cuáles también han sido como los obstáculos que has encontrado, particularmente como en el proyecto de la liga, a lo largo de estos casi siete años que llevas? Pues, sigo insistiendo en que hay mucha gente que no conoce el femenil, ¿sabes? O sea, siento que todavía falta como un poquito más de difusión en eso. O sea, digo que sí se han dado pasos agigantados, pero siento que todavía mucha gente desconoce de esto. Creo que, te digo, los equipos han actuado como de la mejor manera, o sea, yo siento que cualquier equipo tiene carencias de algo. Pero bien, o sea, han llevado todo por muy buen camino, o sea, potencializarlo, a lo mejor, ¿qué te podría decir? Poner más categorías pequeñas para las niñas. Pero creo que, o sea, es un proceso, ¿no? O sea, creo que ahorita se llevó muy bien a las jugadoras desde la 17. O sea, ahorita ya son 17, 18, 19. O sea, creo que sí son un muy buen proceso. Y ya, pues, más adelante que ellos vean sus cuestiones, no sé, técnicas, directivas o así, de que para bajar, o sea, categorías más pequeñas para justo tener este proceso para las más grandes. Es que literal ahorita no hay como un parámetro, porque literal, te digo, las que empezamos la liga, ahorita te puedo apuestar que no hay un parámetro para decir a qué edad se van a retirar las jugadoras. Porque literal, o sea, en edad, porque ahorita no hay un, sí, o sea, no hay una escala, no hay, como somos las primeras, no hay un tope decir de que hasta, no sé, 35 o hasta los 30 y no sé qué. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Hablando un poquito también de eso, recientemente se anunció un nuevo torneo con Estados Unidos para la Liga Femenil. ¿Cómo ves, qué tanto crees que puedan aprender o servir esta experiencia de competir contra los equipos de Estados Unidos para la Liga? Pues fíjate que está muy bien. O sea, eso habla de que ellos ya también están reconociendo nuestro trabajo, porque pues Estados Unidos es una potencia en fútbol femenil. Entonces, qué bueno que se nos haya hecho la invitación, qué bueno que vayan muy buenos equipos también a representarnos y pues siento que lo van a hacer de la mejor manera. Tenemos juegos muy distintos, creo que allá sus partidos son muy físicos y nosotras pues tenemos muchísimas cosas más también. O sea, entonces va a estar muy interesante. Creo que es una muy buena escala para también saber cómo prepararnos nosotras para futuro, ¿sabes? Hablando también un poco del apoyo que está teniendo la Liga, se habló hace algunos meses de que también el Senado está buscando una equidad, una igualdad en salarios bases. ¿Cómo ves este tema? Porque se ha sido muy polémico, ¿no? O sea, para empezar, se ha mal informado. Se ha pensado que buscan igualar sueldos con los hombres y realmente no se busca eso, sino es un sueldo base en el que todos partan del mismo salario para que puedan hacer una carrera aquí, ¿no? Entonces, también con respecto a eso se ha hablado de una posible desaparición de ciertos equipos. Entre ellos aparecía un poco Mazatlán, ¿no? En la lista. No sé si tú sepas un poquito de esto, si la directiva les haya hablado sobre este tema. Sí, pues fíjate que, pues, desconocemos de ese tema, ¿sabes? O sea, de la desaparición de equipos, de todo eso. La verdad es que no, a nosotros no se nos ha anunciado nada. Eso de la base de sueldos, pues, creo que es algo bueno y positivo. Digo, digo, obviamente, y te lo platico yo que llevo muchísimos años en la liga. La verdad es que no es que se nos igualen los sueldos al varonil porque eso es abismal. O sea, solo tal vez se pide algo para poder vivir bien, ¿sabes? O sea, a lo mejor no de que mantenerme y vivir de esto, pero, pues, para vivir bien, ¿no? O sea, que es como lo que yo vería mejor. O sea, y te digo, no creo que peleamos una igualdad porque, pues, es muy diferente en muchos aspectos. Pero eso, o sea, que algo que nos ayude para vivir de la mejor manera correctamente y, pues, también para mantenernos, ¿no? De que porque tienes que consumir en nutrición, en ejercicio, en bla, 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 mil cosas, ¿no? Transportes. Sí, sobre todo porque cuando recién inició la liga era imposible que pudieran vivir solamente de esto, ¿no? Muchos de ellos, por eso, tienen carreras, algunos hasta posgrados. En tu caso, por ejemplo, estudiaste arquitectura, ¿no? También, ¿de dónde nace este gusto con arquitectura? O sea, ¿cómo fue? Hablabas de que aprovechaste esta pausa que hiciste en tu carrera para justamente terminar tu carrera, ¿no? ¿Cómo viviste toda esta parte? Pues, fue como, la verdad, no sabía qué quería estudiar. Pero, bueno, quería estudiar medicina. Pero cuando iba a entrar a la universidad, sí me dijeron como de que si yo quería estar en el representativo de Tigres, que estudiar medicina iba a ser muy difícil porque, pues, te digo, también tienes que responderles al deporte porque ellos te dan una beca deportiva. Entonces, según yo, me fui a la fácil, pero nada que ver porque arquitectura, nada que ver. ¡Ay, no! Pero me encantó, ¿sabes? O sea, yo lo disfruté mucho. Mucha gente me apoyó en mi carrera de Narki, pues. Y, nada, o sea, tuve mucha gente, arquitectos, maestros, ingenieros, todos que estuvieron apoyándome, que todavía yo salí de arquitectura e iban al estadio a verme a Arrayados. Entonces, bien, o sea, yo cumplí, fui muy, este, ¿cómo se dirá? O sea, fui muy... ¿Disciplinada? Responsable, muy responsable en la parte de la educación y en la parte del deporte. O sea, creo que por eso también ellos tuvieron esa cercanía de poder ayudarme y acompañarme a lo largo de la carrera. ¿Te ves como arquitecta en algún futuro ejerciendo la carrera? Fíjate que no sé. O sea, me encanta, sí me gusta. Pero igual, tengo que volverme a empapar un poquito más del tema porque, pues, he estado un poco lejana a todo eso, pero sí me gusta, o sea, podría retomarlo sin ningún problema. Ok, ¿cuándo viajas con el equipo vas explorando también los edificios, los hoteles donde se quedan, los estadios? Sí, a mí me encanta. No, yo soy súper crítica. Digo, ¿por qué está esta paradora aquí? O ¿por qué está esto así? O sea, ya sí lo veo de esa manera. O sea, veo los estadios, veo las estructuras, veo los vestidores, o sea, sí me veo como diciendo de que, ay, si yo hubiera construido este estadio, hubiera quitado esto, puesto esto, bla, 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 bla. Sí, 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 soy súper figona en esas cosas. Muy bien, muchas gracias, Ale, por el espacio, por el tiempo, las preguntas. Esperemos que te siga yendo muy bien en tu carrera con la Liga, o si decides también como arquitecta ejercer, que también te vengas mucho éxito, Ale. Muchísimas gracias y un gusto conocerte. Igualmente, Ale, hasta luego. Bye. ¡Gracias!